Otro de los temas que preocupa es la comunicación, es la oratoria. ¿Cómo yo me comunico con la otra persona? Yo puedo tener, básicamente, en lineamiento general, puedo tener cinco tipos de discursos. No sé si lo logran ver acá en una lámina que dice, puedo informar, puedo dedicarme a explicar nada más, que es un proceso mental, de los 23 procesos mentales que hay, este es uno, persuadir. Puedo dedicarme a convencer o puedo dedicarme a entretener. Quizás el que se dedica a hacer show o el que cuenta chistes se dedica a entretener. Ahora, la persona que tiene que vender algo, tiene que persuadir y tiene que convencer. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre persuadir, seducir y convencer? Se lo voy a decir rápido. ¿A usted qué le interesa la comunicación? Persuadir es algo satánico, es cambiar la inercia del pensamiento, es hacerle pensar al otro como yo pienso. Pero se va a persuadir en la casa, o sea, no en el momento. Distinto es seducir, ¿eh? Seducir va a los sentidos, persuadir va a los pensamientos. Y luego tenemos acá convencer. Convencer es pega fuerte en la mente de la persona. Eso es una oratoria, es un curso muy interesante. Porque normalmente usted puede con técnicas subliminales tratar de persuadir, seducir y convencer. Todo esto son las técnicas de oratoria. Le aclaro, hay 43 principios de oratoria. Esto es lo básico que le puedo decir en mi página. Pero este curso, este tipo de clase, lo que hace es un crecimiento personal. Cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, la otra persona tiene en su mente filtros y solamente canaliza por determinados filtros la información, es fundamental que si usted conoce esos filtros, puede comunicarse mejor con la gente. Le adelanto algo de programación neurolingüística. ¿Lo quiere saber? En programación neurolingüística hay dos filtros fundamentales. El self y el others. El self es esa persona que dice, si para mí está bien, todos tienen que estar de acuerdo. Mucha gente que dice, bueno, si para mí este vino es bueno, todo lo tiene que tomar. Está el otro, el filtro others. El filtro de la mujer sufrida. Que dice, bueno, si, si, si le gusta, y bueno, yo voy donde van los demás. Eso genera bastante sufrimiento. En el ADER hay mucho egoísmo. Es decir, en el self hay mucho egoísmo. Si para mí es así, para los demás tiene que ser así. Suponete vos que te vas a comunicar con una persona y no conoces los filtros que tiene. O imagínense dos personas con filtros self. O imagínense muchas cosas. Acá hay mucho para hablar. En programación neolingüística, que lo vamos a ver en el curso, se trata mucho de los filtros de la otra persona. Mire, sabiendo sistemas representativos y sabiendo filtros, usted domina totalmente a la otra persona, pero no dominarla satánicamente, para poder comunicarme mejor. Por lo menos esto es la parte de programación neolingüística. Gracias. Gracias.